Ahí está, está cerrada, me van a matar Me van a putear, lo que me van a putear Hoy arrancamos un video que va a estar muy bueno Por suerte me vine con el baúl, no sé si se alcanza a ver ahí atrás mío Mirá, me traje el baúl y me traje el dron Porque le saqué el bolso del tanque a la moto Así que estoy medio complicado con el tema de traer cosas Vamos a ir a un pueblo que tengo ganas de ir hace bastante tiempo Que se llama Echegoyen Y hay una pulpería que tengo ganas de ver desde hace mucho tiempo Es sábado, por lo que calculo que espero, espero que no haya tanto turismo, tanto tráfico Porque por lo general la gente para esos lugares va los días domingo Creo que hay un pequeño tramito ahí sobre la ruta 6 de tierra Pero muy tranqui Vamos a disfrutar de este sábado hermoso Acompáñenme Somos un grupo variado Tenemos a Horacio Que vino con su XR 150 Maxi con la KTM 390 Nelson Que vino con su Rouser 180 nuevita Y un amigo nuevo, Seba Con un scooter Yamaha muy lindo también Así que vamos a ir en un promedio de 80 km por hora, 85 Para que todos podamos ir en conjunto, nadie nos corre Un día voy a hacer un video, si quieren, con la ropa que tengo Que por lo general, con el transcurso de los años me fui comprando la ropa adecuada Para cada uno de los climas en los que nos toca viajar o pasear Vamos a mirar el GPS por las dudas Antes de hacer cagada Dos kilómetros y medio Dos kilómetros y medio Acá son poquitas cuadras me parece Espero que ninguno de los chicos me putee Porque van a pisar un poquito de tierra Vamos a tirar un ratito más Hasta que haya que volar En algún momento a la derecha Qué belleza, ¿no? Y bueno Estabas limpita Mirá, por ahora venís bien Pobrecita No la dejo limpia ni una semana Vieron el video Cuando la llevo a los de Mati Y a que la laven Te lo dejo acá arriba para que lo veas Alguien que realmente sabe Bueno, en teoría estamos a 200 metros De donde yo espero haya una pulpería Y haya alguien adentro que nos sirva Aunque sea una picadita Una gaseosa, una cervecita Debe ser por acá Ahí está Ay, está cerrada Me van a matar Ay, me van a putear Lo que me van a putear Por favor, decime que está abierto Clásico, ¿eh? Ahora vamos a ver la estación de tren ¿Está abierto? Bueno ¿O está cerrado? ¿Qué decís? Para mí está abierto Bueno, ahora les cuento Bueno, vamos a ver la estación de tren Bueno, vamos a ver la estación de tren Mirá que lindo lugar Si seguís derecho por esta Si no me equivoco Vas para Villa Ruiz Derecho, derecho, derecho Que después encarás Para el lado de Carlos Ken Esto se llama Echegoyen Los amigos que están esperando Que yo deje de pavear El genio de Seba Que se vino con el scooter Horacito Con la XR 150 Nelson Con la 180 Y allá va Maxi Con su KTM Clásico Si tenés KTM Tenés que tener Un casco naranja Y paramos en esta pulpería Que se llama Los Amigos Acá en el Echegoyen Vamos a alcanzar a los chicos A ver si los filmo un poco Con esta GoPro Eh Maxi Vamos amigo Que grande Maxi Ahí está Echegoyenio de Maxi Ahí lo tenemos a Nelson Que grande Nelson Con la 180 La Rouser 180 Y ahí lo tenemos a Seba Con el scooter Y vamos a buscarlo A Echegoyenio de Horacio Vamos Horacete Acá está Horacete Con su XR 150 Que viene Por lo general Muy tranquilo Siempre relajado Y nos está diciendo Que hay que bajar acá Para agarrar la ruta 8 Vamos Que grande No importa la moto Gente No importa la moto Que tengas No importa la moto Que tengas Podés venir Podés disfrutar Con la moto Que sea Si alguna vez Anduviste en una moto Y te gustó Si alguna vez Anduviste en una moto Y sentiste el viento En el cuerpo Y sentiste el viento En la cara Esa sensación Es ser motociclista Y sinceramente No importa la moto Que tengas De verdad Te lo digo Yo creo Que la sensación Que más describe Lo que es Andar en moto Es Si nunca anduviste en moto Y estás viendo este video Te pasó Que alguna vez Pasaste por al lado De un auto Y el perro está Asomado con la cabeza Y medio cuerpo Afuera del coche Con la lengua afuera Te pasó Bueno Ese perro Describe exactamente La sensación Que es andar en moto Echegoyen Está como a 70 kilómetros De Buenos Aires Así que Fue un camino corto Había motos diferentes Así que Mucho de tierra Tampoco pudo haber Pero Nos comimos Una rica picada Conocimos un lugar nuevo A ver Conocimos una pulpería Que nos puede hacer base Para ir hacia otros lugares Que eso también está bueno Todo por adentro Por tierra Para cuando venga Con la otra motito ¿Qué? ¿No viste la otra motito? No ¿Cómo no viste la otra motito? Voy a dejarte acá arriba El video con mi otra moto La nueva La más chiquita La Endurera Que es la que compré Para hacer caminos de tierra Así que bueno Dejo este video acá Espero que te haya gustado Traté de hacer Muchas más tomas Del drone Si te gustaron Dejame un que gusta Hacemelo saber Si estás suscrito Te lo agradezco Y si no Y si te gustó Suscribite Que voy a seguir subiendo videos Cada vez que salga Cada vez que Haga alguna actividad Que esté buena Que pueda sumar Que tenga algún contenido Diferente para que veas Te dejo Un saludo grande Yo soy Nacho de Paseo Seguime Acá te dejo mi Instagram Y nos vemos en el próximo video Gracias amigos Gracias por verlo Bajo acá Que me quiero tomar un café Con aire acondicionado Chao, chao